Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Justamente este caso del que vamos a hablar de Héctor Alejandro Horacio, que pues obviamente tú lo mencionabas, es este niño. ¿Usted recuerda de 12 años que murió en Ciudad Victoria, Tamaulipas, tras ser arrojado contra la pared por cuatro de sus compañeros? En este caso sí se perdió la vida y justamente la señora Rebeca Ramírez, madre del menor, aseguró que lo sucedido con su hijo no fue un juego, sino un asesinato, señaló que ya hay una denuncia por homicidio. En tanto ya acudieron a declarar tanto la maestra de español, la subdirectora, el supervisor escolar y otros cuatro empleados de esta secundaria, así como tres de los cuatro menores involucrados en este fallecimiento por bullying. Yo no me quedo tranquila con que me digan que esos cuatro alumnos que mataron a mi hijo van a recibir ayuda psicológica. A mí no me sirve, yo necesito que paguen lo que le hicieron a mi hijo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete a nuestro canal!